Que hay muchísimas cosas, este septiembre ha traído espectáculos increíbles y aparte también nosotros seguimos premiando a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores, a todas aquellas personas que disfrutan de buenas películas y hemos llevado a nuestros televidentes, los que están pendientes a través de nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Gustv, que en Instagram nos encuentran como Gustavo Mendieta Murcia, a todos ellos hemos premiado con llevarlos al cine. Y estuvimos presentes en Cinemark de City Mall, o sea que nos fuimos para el City Mall, llegamos y nos metimos a la sala de Cinemark y llevamos a nuestros televidentes a disfrutar de la película denominada After, una excelente producción de Anatop, usted estuvo viendo la cápsula que estuvimos presentando aquí a través de CNTV20, increíble sin duda alguna y obviamente estuvimos hablando de detalles de esta excelente producción que le hicimos en combinación con los amigos de Anatop, ahí estuvo presente Edgardo Rivera, pero veamos los detalles a continuación en nuestra sección 35mm. ¿Qué tal amigos de Goose News a través de CNTV20? Bueno, hoy se ha cumplido y se ha hecho realidad la primera de esta excelente producción After, y lo estamos haciendo en conjunto con mi amigo Edgardo Rivera, de Anatop. Hola Edgardo. Bueno, contento, gracias por la invitación al programa, es un gusto Gustavo siempre estar con vos aquí en Goose News, y bueno, contento con esta primera esperada, la gente está como loca con esta saga, así que vamos a ver qué tal esta etapa que vamos a ver de estos películas. Este romance loco por así mencionarlo, apasionado, loco, 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 fuerte, y de todo un poco. Pero tenemos aquí a nuestra querida amiga Olesia Irias, encargada también del manejo de mercadeo aquí en Cinemark, donde tenemos la oportunidad de presentarle esta excelente producción. Bueno, no, también bienvenidos, encantados de tenerlos acá en nuestro centro comercial. De antemano pues invitarles, verdad, a toda la comunidad en general, estamos contando con todas las normas de bioseguridad para que nos visiten, tenemos diferentes áreas en las que el cliente, verdad, puede venir y hacer presencia acá en el mall. También pues con mucha expectativa por la MUBI, verdad, para disfrutarla y pues que sea entretenida y que podamos tener esta experiencia y ver qué tal nos va, así que bienvenidos, gracias por la oportunidad. No, gracias a usted también por abrirnos la puerta de City Mall, porque es importante mencionarle a toda la gente que puede venir tranquilamente, que puede pasar por todas las áreas, pero también disfrutar de buenas películas. Por supuesto, sí, están cordialmente bienvenidos, para nosotros es un placer, verdad, tenerlos acá y pues invitamos a todas las familias capitalinas que nos puedan visitar aquí en City Mall Tegucigalpa. Bienvenidos, puertas abiertas. Muchísimas gracias y también tenemos a nuestra experta en cine, Jocelyn Rayo. Estoy más que feliz porque este es uno de mis libros favoritos, la verdad. Los que son asterinos, todos los que están ahí, que son Tintesa o Reza, ahora saben que este es un fenómeno que se hizo en la plataforma de WhatsApp, una plataforma donde vos, usted y yo podemos escribir y de ahí salió una escritora que ahora ha vendido billones de copias de libros. Le ha ido muy bien a Ana con esos libros. Totalmente. Es una saga completa. Esta es la tercera parte, pero yo estoy segura que se viene mal. A ver, adelantarle a la gente qué es lo que va a poder disfrutar en las salas de cine. Bueno, con Aster vamos a tener nuevos personajes. Vamos a ver cómo esta relación tóxica de Harding y de Tessa va evolucionando y también cómo ellos, como personas, van evolucionando. Los conocimos cuando iban entrando a la universidad y ya ahora ellos están en el mundo real trabajando, tienen pasantías y nos vamos a dar cuenta si Tessa quiere volver a seguir por ese camino y ir a Seattle o si se va a ir con su amado Harding. Yo veo toda la inspiración que tiene Jocelyn y sin duda alguna. ¿Qué te parece, Ricardo? Vamos a poder disfrutar. Llevamos a todos los escuchas y a los televidentes a poder disfrutar de esta excelente película. Por supuesto, y gracias a distribuidoras también de películas porque nos ha escogido para estar a tener que es muy esperada y por supuesto que sabemos que mucha gente la venía a ver. Yo, fíjate que mi comadre tiene cincuenta y pico de años. Es fanatiquísima, fanatiquísima. Yo me sorprendí porque parece adolescente y es una historia que le puede gustar a cualquier tipo de público. Así que pues véngala a ver en familia o con su pareja o si está separado, pues también o si tiene una tóxica para que también a él usted disfrúe. Y bueno, de esta manera los invito a disfrutar del trailer de esta excelente producción. Dolor. Últimamente he estado muy familiarizada con él. El dolor que sientes cuando ha sido herida varias veces por la misma persona. Te emocionaba ir a Seattle desde que te conocí. Si él te ama, podría ir contigo. Esperaba que nos mudáramos a Londres después de la graduación. ¿Y cómo yo iba a saberlo? Solo en esos momentos cuando me acerca a su pecho y hace promesas que parece nunca podrá cumplir, el dolor desaparece. Vuelve más tarde. Las relaciones son complicadas. Tienes un gran trabajo en Seattle, pero yo no tengo nada allá. ¿Me tendrías a mí? Sí, pero no es suficiente. Si no soy suficiente, es tu problema. Pero no me detendrás. No renunciaré a Seattle por ti para que después cambies de opinión. Siempre haces esto. Saboteas cada momento bueno que tenemos. No, 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 no. Si intentaras sabotear un buen momento, no arrancaría el número de otro tipo de tu agenda. No vas a elegir quiénes son mis amigos. No quieren ser tus amigos, ¿entiendes? Ya no logro saber que es verdad. ¡Suficiente, Jardín! ¡Jardín, ya basta! Somos unos tontos enamorados. Iba a decírtelo hace mucho. Tú eres mi lugar, Tess. After Almas Perdidas. Ahí tenían todos los detalles. El trailer de esta excelente producción que ya la pueden disfrutar en las salas de cine a nivel nacional. Bueno, ahí llevamos a esta gente a disfrutar de todo este show, de todo este espectáculo a Cinemark de City Mall.